Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Esta pobrecita al morir no es que honras, honras, tierras, casas, ocho vatos y un rostrán. Que duermos en paz y que Dios permita, la logremos disfrutar. La pobreza de esa pobre y morir de mi mujer. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si no abres el sexo, no te pruebas de reacción. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Venga tío, mi nombre es Alfonso Quijano. Después de haber leído libros y libros acerca de caballeros, sentí necesidad de ser uno de ellos. Por lo tanto, salí al mundo para luchar contra la corrupción. Contra el atropello contra los niños, el atropello contra las mujeres. En fin y al cabo, atropello contra todas las personas débiles. Buenos días. Hoy me presento ante ustedes como su servidor, Miguel de Cervantes Saavedra. Mi nombre es Dante Alighieri. Mi nombre es Francesca Petrarca. Famosa mujer, conocida mediante sus gritos, poderosa, pues logré que parase su decamerón para nombrarme una vez más en la fiamina. Levantemos estas copas y brindemos con emoción. Que viva el día de idioma y que empiecen para nosotros. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. No, 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 no.